Este censo debe descubrir cosas. Yo he tratado en toda mi actividad política de guiarme por datos. DANE inicia segunda fase del Censo Económico Nacional, un recuento minucioso de la economía colombiana. El Departamento Administrativo Nacional de Estadística inició esta semana la segunda fase del Censo Económico Nacional Urbano de 2024, conocido técnicamente como el recuento. Un ejército de cerca de 500 profesionales del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, armados con dispositivos móviles de captura, recorrerá las calles urbanas del país para verificar la información de cada unidad económica, desde pequeños vendedores ambulantes hasta grandes empresas. No siempre tenemos una historia estadística profunda. Hay mucha ambigüedad en la historia estadística de Colombia. La operación técnica, que se llevará a cabo entre julio y agosto, cuenta con la participación de 388 recuentistas y 99 supervisores de recuento, quienes garantizarán el registro correcto de cada negocio. Esta etapa es crucial para actualizar los mapas económicos del país, revelando la verdadera diversidad y dinamismo de la economía colombiana. La fase de recuento comenzó en Bogotá y 10 municipios de Cundinamarca, extendiéndose progresivamente a 133 centros operativos en todo el país para asegurar una cobertura nacional. Pero los datos son el único faro que permite guiar una política pública, no hay otra manera. Si los datos están mal, la política pública obviamente se va a estrellar. Con esta iniciativa, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística busca asegurar la exactitud y el éxito del censo, fundamental para el diseño de políticas económicas y sociales efectivas. Simultáneamente con el recuento, se inicia el registro de información del Censo Económico Nacional Urbano de 2024 para las empresas del sector de administración pública y defensa, planes de seguridad social de afiliación obligatoria, servicios financieros y seguros y servicios públicos domiciliarios. Estas entidades recibirán un correo del Departamento Administrativo Nacional de Estadística con un enlace a un cuestionario web para su autodiligenciamiento. Si los datos están bien, pues podremos valorar si esa política pública fue positiva o no fue positiva. El sector de servicios financieros y seguros incluye asociaciones mutuales, bancos comerciales, cooperativas, fondos de empleados, comisionistas de bolsa, compañías de financiamiento, compañías de seguros, fideicomisos, fiducias, fondos de inversión y empresas promotoras de salud públicas y privadas, entre otros. Por su parte, el sector de servicios públicos domiciliarios abarca unidades económicas que prestan servicios de energía eléctrica, gas natural, recolección de desechos, suministro de agua potable y tratamiento de aguas residuales. La inclusión de todos estos sectores en el Censo es vital para obtener una visión integral de la economía nacional. Algunos datos han aparecido, digamos, en relación a las políticas públicas que nos permiten medir cosas, proponer cosas. Acaban de salir las pruebas de pizza internacionales. Las empresas del sector transporte ya habían comenzado el registro de su información desde el pasado 4 de junio y tienen plazo hasta el 30 de septiembre próximo. La rigurosidad con la que el Departamento Administrativo Nacional de Estadística está llevando a cabo este proceso demuestra su compromiso con la transparencia y la exactitud en la recopilación de datos. Cada sector económico, desde la administración pública hasta los servicios financieros, juega un papel crucial en el tejido económico del país. La información recopilada no solo permitirá una mejor planificación y distribución de recursos, sino que también servirá como base para futuras investigaciones y políticas públicas. Quienes han abogado por una política pública que centra la educación en el tema digital, aquí se estrella por un dato. En un país donde la economía informal juega un papel significativo, el recuento detallado de cada unidad económica es esencial para entender el verdadero estado de la economía. Con la implementación de dispositivos móviles de captura, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística asegura que la información sea recopilada de manera eficiente y precisa, reduciendo el margen de error y mejorando la calidad de los datos obtenidos. La segunda fase del Censo Económico Nacional Urbano de 2024 marca un hito en la historia estadística de Colombia. La determinación y el rigor del Departamento Administrativo Nacional de Estadística en este proceso son un testimonio de su compromiso con la verdad y la justicia en la representación de la economía nacional. Este censo no solo revelará la magnitud y el alcance de la economía colombiana, sino que también proporcionará una base sólida para el futuro desarrollo económico y social del país. Hola, ¿te gustaría invitarnos a tomar un café? Una forma sencilla, pero significativa de mostrar tu apoyo y ayudarnos a continuar creando contenido, es a través de una pequeña donación. Puedes hacerlo a través de Neki. 322-935-0646 Recuerda, no importa la cantidad. Cada café cuenta, y es profundamente apreciado. Gracias. Justamente porque buena patria...